Michael Amir Murillo podría volver ante Benfica en la Europa League. Medios de comunicación en Francia informaron que el panameño Michael Amir Murillo estará muy pronto de regreso con el Olympique de Marsella después de su recuperación por la lesión. Se manifestó que el panameño podría estar de regreso con el grupo el próximo jueves, lo cual es una buena noticia para el duelo de ida de cuartos de final de Europa League en Lisboa de este jueves. Volverá y es una buena noticia para el club y su selección nacional, quienes lo necesitan para las próximas eliminatorias y la Copa América.